Gracias. 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 Buenos días. Vamos a ir comenzando el acto. Pueden ir sentándose, por favor. Gracias. Rogamos también, en la medida de lo posible, que apaguen o silencien los teléfonos móviles para que el acto se celebre de las maneras. Muy buenos días. Hace su entrada en el Salón Regio la ilustrísima presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García Macías, acompañada del vicepresidente I José María Román Guerrero y del vicepresidente II Mario Helio Fernández Ardana. Bueno, muy buenos días. Hace justo un año estábamos todos confinados. Por eso no se puede celebrar el día de la provincia de 2020 en su día. Hubo que retrasarlo como tantos planes que ha desbaratado esta pandemia. Que hoy estemos aquí es un símbolo de resistencia, de una victoria en medio de tantas derrotas. Cada 19 de marzo recordamos la grandeza de una provincia que fue capaz de albergar en esta ciudad en 1812 la reunión que propició la primera Constitución de España. Cada 19 de marzo reconocemos aquí a referentes gaditanos que son ejemplo, que son motivo de orgullo, que son espejo para sentirnos mejores. Hoy algunos de ellos lucirán una medalla que en medio de tanta oscuridad brillará como nunca. Y también hoy se celebra que Cádiz cuente con un nuevo hijo predilecto, el compositor Manuel Alejandro. Sus canciones, que son parte de nuestras vidas, sirven para trazar el relato de una provincia que ha vivido, que está viviendo sueño más difícil. Frente a frente contra el virus. Una provincia que vuela alto esperando que no se rompa su noche. Una provincia señora, con voz de mujer, que te espera y que te sueña. Que procura olvidarse de lo peor. Que golpea las olas. Que es de carne y hueso. Como su gente, que es rebelde. Porque el mundo la ha hecho así. Que hoy sí tiene el valor de hablar a la cara. Porque jamás pudo existir tanta belleza como la de Cádiz. Y que no es verdad que las cosas tan hermosas duran poco. Una provincia que ama con la fuerza de los mares. Una provincia que de su manera de ser, de sus ansias y de sus sueños, que sabe nadie. Hoy es el día de la provincia de Cádiz. Hay motivos de celebración, pero no podemos olvidar tanto dolor. Por eso, antes de que comience este acto, vamos a recordar a todas las víctimas de la pandemia. Y en señal de luto por las personas que han fallecido. Un dolor que algunos de los que estamos aquí hemos sentido, como diría Manuel Alejandro en una de sus canciones, en carne viva. Por todos ellos vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Las distinciones de la provincia 2021 han quedado recogidas en el acta de la sesión plenaria, en la que se acuerda por unanimidad la concesión de títulos y distinciones de la provincia de Cádiz. Un acta que dice literalmente lo siguiente. Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrado el día 17 de marzo de 2021. En la ciudad de Cádiz, siendo las diez horas y seis minutos del 17 de marzo de 2021, se constituye por videoconferencia el Pleno de la Diputación Provincial, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, bajo la presidencia de doña Irene García Macías, presidenta de la misma, asistida por la secretaria general Marta Álvarez Requejo Pérez. Orden del día, punto quinto, propuesta de nombramientos y distinciones que se entregarán con motivo del día de la provincia de Cádiz. Acuerdo, primero, otorgar el título de hijo predilecto de la provincia de Cádiz a don Manuel Álvarez Beiberder Pérez, Manuel Alejandro. Otorgar la medalla de la provincia de Cádiz a las siguientes personas y entidades. Bodegas Barbadillo, Josefa Díaz Delgado, Laura Domínguez Ortega, Miriam Reyes Oliva y Asociación Victoria Kent. Segundo, publicar los nombramientos y distinciones que se conceden por este acuerdo en el boletín oficial de la provincia para su adecuada constancia y publicidad. De todo lo cual, como secretaria general de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz da fe, Marta Álvarez Requejo. Ese es el acta oficial, ese es el acuerdo del Pleno aprobado por unanimidad y es el momento de dar cumplimiento ahora a este acuerdo. Lo hemos dicho al principio, todo el día de la provincia está condicionado de lleno por la pandemia que vivimos y es lo que ha impedido que hoy pueda recoger aquí, en este salón, su merecido título de hijo predilecto, Manuel Alejandro. La Diputación va a organizar en otro momento con él esa entrega, pero hoy vamos a recordarle aquí. La vida de toda una generación se puede cantar en español con canciones de Manuel Alejandro porque sus canciones hablan de todos nosotros, de la emoción de los amores, de la intensa juventud, de la ilusión rebelde de la vida, de cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos. Aunque a Manuel Alejandro, la verdad, recurrimos sobre todo cuando estamos desengañados, cuando sentimos alguna traición, cuando nos cansamos de alguien, cuando se termina o se rompe algo importante. No en vano, Manuel Alejandro contó que su primera canción nació gracias a Conchita. De ella solo sabemos que la conoció en Jerez, que era muy guapa y que se enamoró al verla por primera vez. Pero cuando la vio la segunda ya tenía novio. Y de aquel desgarro, en la recogida de aquellos fragmentos de su corazón, nació la primera canción de Manuel Alejandro. Luego vendrían muchas más. Yo soy aquel que sabe nadie, se nos rompió el amor, yo soy rebelde, háblame del mar marinero, voy a perder la cabeza por tu amor o procuro olvidarte, entre otras muchas. Canciones asociadas a algunos de los mejores artistas de España y de América. En estos últimos meses está recogiendo reconocimientos muy importantes y hay una campaña para que pueda llevarse el premio Princesa de Asturias de las Artes. El virus le acaba de dar uno de esos zarpazos que desgarran de forma eterna. A sus 88 años sigue activo y tocando el piano, cantando y ha anunciado hace mucho que prepara un álbum con sus canciones más queridas. Las canciones que empezaron con el desamor de Conchita, las canciones que hablan de todos nosotros. Ahora vamos a hacer entrega de las medallas de la provincia. Rogamos a la presidenta de la Diputación y a los vicepresidentes que se sitúen delante de la mesa presidencial. Y vamos a empezar con la entrega de las medallas de la provincia. Vamos a empezar por Josefa Díaz, a la que hoy hay que felicitarla doblemente, por su medalla y por su santo. Lleva el nombre Pepa de una constitución que es tan gaditana como ella. Nació en la calle Fernán Caballero, el seudónimo que utilizó a alguien tan revolucionario como Cecilia Boldefab, que renovó la novela española en un mundo de hombres. Pepa Díaz, que estudió para maestra, también quiso formar parte de un mundo entonces reservado para los hombres, el de la empresa. Tanto era para hombres que sus primeros hables bancarios, como ella misma ha contado, se los tuvo que firmar su marido. En un mundo de cigarras y de hormigas, a ella le gusta presumir de ser una hormiga, que no ha parado de trabajar hasta haber levantado sus proyectos. La mayor parte de ellos relacionados con hoteles que ha ido dirigiendo y sacando adelante. El último, el Hotel Las Cortes, un hotel que, por esencial, no ha cerrado en toda la pandemia. Y ella no ha dejado de estar al frente, con el ordenador, el teléfono, el delantal, hasta con la fregona. Hay gente como Pepa Díaz, que brilla siempre. La pérdida de su hermano Alfredo en esta pandemia apagó durante un tiempo su sonrisa permanente. Pero ha llegado esta medalla que recibe en el Día de su Santo, para ayudar a que la luz de Pepa Díaz nos siga deslumbrando, como siempre. Entrega la presidenta de la Diputación, Irene García, y el vicepresidente primero, José María Román, recoge Pepa Díaz. Cuando alguien pregunte por qué hay que estar orgulloso de ser gaditanos, que mire a la Sierra de Cádiz. Que busque, por ejemplo, en Ubrique, en esas gentes que han curtido la piel, para que todos en nuestra provincia seamos referente de talento, de innovación, de valentía. De no dejarse llevar por las dificultades. De usar nuestras tradiciones para sacudirnos nuestros complejos. Laura Domínguez aprendió en su familia, gracias a Fernando y a Isabel, sus padres las claves del negocio textil. Ella, que vestía sus muñecas de niña, siempre tuvo claro que le apasionaba el diseño. Se formó fuera para regresar dentro, para desdubrique abrir todas las puertas que le fueran poniendo. Las últimas puertas se las ha puesto esta pandemia, y ahí están luchando para volver a abrirlas. Por eso es un referente, porque cogiendo lo mejor de su pueblo, se ha hecho un nombre en el mundo. Su marca, Laura Domord. Su nombre, el de ella, Laura Domínguez. Entrega la presidenta de la Diputación, Irene García, y el vicepresidente primero, José María Román. Recoge Laura Domínguez. Bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Miriam Reyes supo pronto que las imágenes podían ayudar a aquellos para los que las palabras eran un impedimento. Por eso, desde hace unos cuantos años empezó a usar pictogramas, para ayudar primero a gente cercana en Barbate, y al ver que funcionaba, empezó a extender este método educativo por muchos más sitios. Así nació el portal web Aprendices Visuales, y así nació una forma de enseñar que se está expandiendo en muchas escuelas, aquí en España y en otras partes del mundo. Desde Barbate ha conseguido extender toda una red de maestros visuales. Una red que crece y crece, y para lo que no se ha puesto ningún límite, ninguna frontera, se siente premiada cada día con lo que ella llama el salario emocional que le da este proyecto. Un salario que hoy tiene paga extra con esta medalla de la provincia. Entregan la presidenta de la Diputación Irene García y el vicepresidente segundo, Mario Helio Fernández Arganaz. De momento, ya lo han visto todas las que han recogido una medalla. Están siendo mujeres, y lo han hecho por una labor encomiable que han podido desarrollar con libertad, con firmeza, con talento y con esfuerzo. Pero no todas las mujeres pueden desarrollarse como les gustaría, y algunas por el simple hecho de ser mujeres. Hace 30 años nació la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent en Algeciras, con voluntad de ayudar integralmente a todo el que lo necesitara, fuera mujer o fuera hombre. Y, en estas tres décadas después, esta asociación sigue teniendo tarea. Cuenta con un gabinete integral para colectivos vulnerables. Realiza una atención psicológica a personas sin recursos, y especial es su trabajo para las víctimas de violencia de género. Este año, de hecho, han incorporado la novedad del acompañamiento a menores que han sufrido esta lacra. Muestra que esta lucha, iniciada hace tantos años, todavía no ha terminado. Trabajan con población reclusa, atienden a mujeres prostitutas, cuentan con actividades de formación y sensibilización de jóvenes, cubren necesidades básicas. En un tiempo en el que hemos sabido lo que vale un abrazo, sería difícil poner precio a todos los abrazos literales y metafóricos que han dado en 30 años en la Asociación Victoria Kent. Recoge esta distinción. Rocío Benítez García, presidente de la Asociación Victoria Kent. Entregan la presidenta de la Diputación, Irene García, y el vicepresidente, segundo Mario Helio Fernández Ardana. Aplausos. 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 en la Luna fue un enorme paso para la provincia, para una incipiente industria vinatera. Aquel gesto fue el primer embotellado que realizó aquel año la familia Barbadillo, aquel tesoro guardado en botellas pronto encandiló a los que lo probaban. Esa familia fue la primera en exportar tan suculento producto a Filadelfia, solo seis años después, y también fueron los primeros en usar un nombre que quedaría para siempre ligado a Sanlúcar, a nuestra provincia, a la Manzanilla. Pioneros en muchas cosas, Barbadillo llega en este día de la provincia tan especial, con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido 200 años. Pocos pueden presumir de tener una edad tan prolongada y, además, con la alegría de poder celebrarlo con rezumante frescura, con nuevas tecnologías, pero mirando con esas innovaciones digitales, con la inteligencia artificial, marcando el ritmo de renovados tiempos, pero, como decía, mirando hacia atrás, hacia su tradición nacida de las uvas de la provincia, en esa primera botella de manzanilla que hoy festeja con lozanía 200 años. Recoge este premio el presidente del Consejo de Administración de Barbadillo, Manuel Barbadillo e Izaguirre, entrega la presentada a la diputación Irene García. En nombre de los premiados va a hacer uso de la palabra, la presidencia puede volver a sus asentos. En nombre de los premiados va a hacer uso de la palabra el presidente del Consejo de Administración de Barbadillo, Manuel Barbadillo e Izaguirre. Muchas gracias, señora Aguera. Señora presidenta, autoridades, señoras y señores, es para mí un honor pronunciar las palabras de agradecimiento en nombre de todos los condecorados. Primero decir que Barbadillo no inventó la manzanilla y cuando llegó don Benigno desde América la manzanilla ya existía. Lo que sí sí es verdad que fue el primero que la exportó y el primero que la embotelló, pero la manzanilla es anterior. La primera vez que aparece la palabra manzanilla escrita es una ordenanza precisamente del Ayuntamiento de Cádiz en 1780. En Barbadillo se funda en 1821 y ya compró unos locales que estaban haciendo manzanilla en aquella época, concretamente la bodega del Toro. Bueno, pues en este año, un año terrible, donde la sociedad ha tenido que reinventarse para sobrevivir, pero si hay algo que los gaditanos nos sobra es gracia, ingenio y solidaridad y, como siempre, hacemos de la necesidad virtud. La provincia de Cádiz es de las más diversas de España, con cambio de paisajes, clima y cultura que a veces al recorrerla parece que cambiamos incluso de país. Y así de diversos son los distinguidos hoy, prácticamente todo el sector servicio, por lo que la pandemia nos azota doblemente. Un compositor, quien no ha tatareado una canción de Manuel Alejandro, sus composiciones forman parte del acervo popular o cultural de los españoles. Bragan estas palabras para que en nombre de mis compañeros trasladarle nuestro más sentido pésame a nuestro nuevo hijo predilecto de la provincia. Una diseñadora y empresaria anclada en las raíces de la Sierra de Cádiz. Ubrique, en sus tradiciones ancestrales, la marroquinería de origen árabe hoy triunfa con su propia marca. Laura Dormoz, Laura Dominguez Ortega, ocupa por derecho propio un lugar destacado en la moda de España. Muchas gracias, Laura. Una hotelera, empresaria inquieta, solidaria y comprometida con muchas causas. La primera, la excelencia. La segunda, las causas sociales. Y la tercera, el asociacionismo. Como herramienta para mejorar, por eso preside Scala Internacional España y la Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz. Gracias, Pepa. Gracias por mantener abierto cuando todo el mundo ha cerrado. Una educadora, emprendedora social, que ha desarrollado un nuevo concepto educativo con excelentes resultados en el aprendizaje de niños autistas. Una persona insigne, reconocida con los premios Princesa de Girona y premio UNICEF, entre otros. Miriam Reyes Olive. Muchas gracias. Sigue así. Una asociación, la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken, de Algeciras, que está contribuyendo de manera decisiva a hacer realidad la igualdad plena entre hombres y mujeres. Hasta hace poco una quimera y hoy sabemos que está mucho más cerca. Muchas gracias y mucho éxito. Y una bodega, igualmente anclada en su tierra y su gente, su cultura. La forma de hacer vino en Cádiz es única en el mundo y forma una simbiosis perfecta entre la tierra, la arquitectura, el hombre y la cultura. Edificios y técnicas ancestrales impertérritas a los cambios del tiempo. Este año Bodega Barbadillo cumple 200 años y seguimos haciendo los mismos vinos en los mismos edificios que determinan Sanlúcar. Cuando esta pandemia lo permita, estáis todos invitados a visitar la bodega y blindar por la provincia. Irene, tú organizas el tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, hoy nos falta, como ha recordado Manuel Barbadillo, nuestro hijo preleto Manuel Alejandro, pero no queríamos que faltara del todo. Por eso hoy vamos a escuchar una de sus composiciones aquí en este acto. Y le va a poner voz una mujer de la provincia de Cádiz. Se llama Paula Vilá y es de Chiclana. Esta canción fue escrita en 1978 para Rocío Jurado, uno de los estandartes musicales de la provincia. Hasta entonces las canciones de desamor siempre situaban a las mujeres como víctimas de amores fallidos, como mujeres que sufrían porque su amado las había dejado, que les cantaban que volvieran, que se sentían tristes y solas sin un hombre a su lado. Pero Rocío Jurado rompió moldes gracias a esta canción de Manuel Alejandro al situarse aquí como un sujeto activo, capaz de tomar las riendas de su relación, de sentirse tan libre como para decirle a su pareja que aquello se había acabado, que ya no sentía como antes, porque lo que sentía con él ahora lo sentía con otra persona. Esta canción que tiene como título una disculpa es todo un himno, una reivindicación. Paula Vilá canta, Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor para hablar con la cara. Lo siento, mi amor. Pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y que tu cara, tu pecho, tus manos parecen escarcha. Que los besos que ayer me excita, no me dicen nada. Lo siento, mi amor. 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 Pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor al hablar con la cara. Lo siento, mi amor. Pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Lo siento, mi amor. 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 que lo tengo callado, callada, escondido y vibrando en mi alma, intentando gritarlo. Y no puedo ocultarlo, no quiero ocultarlo, no puedo, y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento. Pues para clausurar este acto de entrega de distinciones del Día de la Provincia va a hacer uso de la palabra la ilustrísima señora Irene García Macías, presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Bueno, elevo el tono, que no hay ningún problema. Compañeros y compañeras de corporación galandonadas y galandonados en el Día de la Provincia, la habitana y la habitana, que sigan este acto institucional a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y enhorabuena a Paula y agradecida por ese paréntesis que tiene esta provincia y que creo que lo ha presentado perfectamente con su voz. Perdón, Presidenta, ¿ha dicho? ¿Ha dicho algo? No, que no va a hacer. Se tiene que grabar, claro. Y probablemente no. Claro. Yo puedo usar un baile que no se me trata mal. Le pedimos que vaya más pausa. Es que no, si, si, yo te pregunto. Es que no va. Va a poner a, si, claro, pero esto pasa siempre, estaba saliendo todo perfecto. Ahora mira, con ese micrófono va... Lo vamos a arreglar rápido. Esto es para que rompamos, que aunque es verdad que es muy triste ver a tan poca gente aquí y quienes hemos vivido otros días de las provincias, somos conscientes que este día nos falta el calor humano de la gente. Yo creo que esto lo ha hecho Pedro para que de verdad funcione hoy el día y sea un acto cercano. Bueno, yo creo que ahora sí. Muy bien. Bueno, pues vuelvo a repetir mi bienvenida, mi agradecimiento a los que tenéis hoy la oportunidad de estar aquí y trasladar en primer lugar, como os decía, mi bienvenida especialmente a estos gaditanos y gaditanas que en esta mañana reciben el reconocimiento de toda la corporación provincial. No hace ni siquiera tres meses, desde que el pasado 21 de diciembre, celebramos de forma totalmente extemporánea el Día de la Provincia. La declaración de la pandemia, apenas unos días antes, como ya se ha dicho, nos obligó a aplazar la entrega de aquellas medallas de la provincia y del título del hijo de predilecto del 2020. Finalmente, pudimos cumplir el mandato casi a contrarreloj, en el último, antes de que finalizara el año. Y lo hicimos porque las condiciones sanitarias nos permitieron realizar, es verdad, un acto más sencillo, seguramente con menos boato del que estábamos acostumbrados. Pero, fundamentalmente, lo hicimos porque entendíamos que esa conmemoración, esa entrega en ese día, era también una llamada a la recuperación a la normalidad. A lo largo de estos meses, desde que se hizo oficial la situación de pandemia, nuestra provincia, como el resto del mundo, ha vivido inmersa en una sucesión de altos y bajos, de esperanzas y de frustraciones, de alegría, sinceramente pocas, y sobre todo de tristeza. Y si me apuran, de duelos, de muchos duelos. Algunos de los que estáis hoy aquí presentes y también ausentes, pueden dar testimonio de ello en primera persona. Cuando iba a llegar aquel momento, recién finalizado noviembre del año pasado, comenzamos a preparar el discurso del día de la provincia. Sabía entonces, y sé ahora, que el inicio de aquel y también de este acto tenía que comenzar con un recuerdo a quienes no están. A lo largo de aquella semana, diariamente me vi obligada a incrementar el número trágico que tenía que incorporar en el discurso. Y, en concreto, aquel 21 de diciembre, llorábamos por la pérdida de 500 vidas perdidas en nuestra provincia. Pero hoy, 19 de marzo de 2021, nos acercamos a cerca de 1.400 personas fallecidas. En ocasiones, la frialdad de los números nos oculta la auténtica dimensión que tiene esta tragedia. Pero, sin embargo, si traducimos a otras magnitudes, podemos concluir que esta pandemia ha supuesto y está suponiendo un auténtico tsunami que se habría llevado, pues, la práctica totalidad de los habitantes de los tres municipios más pequeños de esta provincia. Como si hubieran desaparecido tres municipios de la provincia de Cádiz. Vivimos un tiempo de cierta esperanza, que confío que se convierta en un tiempo de esperanza cierta. A ello ha contribuido, sin duda, las personas y entidades que merecen los reconocimientos que hoy se entregan. Es verdad que el camino ha sido largo, difícil y pedrejoso. Nos ha obligado a ímprobos esfuerzos en el plano personal, a sacrificios profesionales, tiempo de esperanza. Sí, pero parafraseando a Augusto Monterroso, cuando hemos despertado, el dinosaurio todavía sigue aquí. Por eso, precisamente, quiero destacar la oportunidad de reconocer a quienes hoy reciben las más altas consideraciones de esta provincia. Este Salón Regio se convierte en un insólito balcón al que aplaudir al atardecer algunas de nuestras mejores referencias sobre cómo sobreponerse y reinterpretarse para continuar construyendo esta provincia. Esta presidenta y esta corporación hacen suyos los reconocimientos de todos aquellos que han dado respuesta desde primera línea y desde el fango más profundo de la trinchera a las consecuencias de la pandemia. A nuestros sanitarios que nos cuidaron, a nuestros profesores que siguieron educando a nuestros hijos e hijas, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que velaron por el cumplimiento de las normas y nos protegieron, a la totalidad de nuestros trabajadores del sector público y muy especialmente a los de esta casa, a los de la Diputación, que garantizaron la prestación de los servicios y de las políticas esenciales. Y, en suma, a todos aquellos que en los peores momentos fueron nuestros improvisados héroes y heroínas, a bordo de sus camiones, de sus cajas en los supermercados, tras los mostradores de sus comercios, desde sus barras en el bar, en las asociaciones que dieron soporte a quienes más lo necesitaban en los peores momentos. Sumándonos a ese homenaje, pretendemos dar un paso más. Pensamos en el ayer, sí, pero sobre todo en el hoy, y de manera muy especial en el mañana, porque de eso se trata, de conseguir espantar definitivamente al dinosaurio. Comparecen ante nosotros ejemplos magníficos de cómo el empeño y la tenacidad nos hacen mejores y más fuertes. Cierto es que esta crisis nos ha privado de parte de lo mejor de nuestra tierra. Va también desde aquí el recuerdo para ellos, para quienes se han quedado en el camino, para quienes han debido de rendirse ante la adversidad. A ellos quiero decirles que nadie les recordará como un fracaso, porque lucharon lo indecible para tratar de sobreponerse a la adversidad, para mantener sus proyectos, para conseguir creciendo y haciéndonos crecer. Ellas y ellos, desde el silencio de quienes no tienen rostro, también merecen nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño. Sí, nuestro cariño, porque a menudo eso es lo que más reconforta cuando la vida muda besos en mordiscos. Ante todo ello, Pepa, no voy a explicarte a ti lo que ha supuesto la pandemia para uno de los sectores económicos esenciales que había apostado por la excelencia. No se me ocurriría hacerlo desde el punto de vista empresarial, ni me atrevería a hacerlo tampoco, desde la perspectiva personal. Tú acudes a este acto en representación del sufrimiento y de la capacidad de recomponerse de un sector auténticamente estratégico como es el turístico. Lo haces desde un compromiso íntimo y vital con lo que haces, pero también, además, con el desgaste que supone ese mordisco de la pandemia al que antes aludía. En un acto de entrega de los reconocimientos de la Diputación de Cádiz, claramente marcado por la pujanza de las mujeres de esta provincia, me permitiré la osadía de reinterpretar a Antonio Machado. Y así podés decir que eres, en el buen sentido de la palabra, buena. Una buena mujer, una buena persona entregada a su causa, una causa que es la de todos. Y me sumo, además, a algunas de tus afirmaciones. Siempre hay que dar las gracias de que amanezca y hay que trabajar la generosidad. Laura, tú encarnas la pujanza de nuestra juventud. Esa juventud emprendedora que es capaz de, a partir de algunas de las señas que nos hacen únicos, conocer primero nuestra realidad y nuestra potencialidad, para formarse después y, en definitiva, plantear proyectos de vida y de empresa en torno a esa referencia. El sector de la piel de nuestra sierra es un sustento esencial para una parte fundamental de la provincia. Y lo hace, además, con las dificultades propias que se presentan para iniciativas emprendedoras en el medio rural. No tengo que explicar aquí si, además, estas propuestas vienen de la mano de mujeres, que habitualmente cuentan con una doble dificultad a la hora de poner en marcha y de consolidar sus proyectos. Tu constancia y tu perseverancia son imagen y espejo en lo que mirarse en estos tiempos de incertidumbre en busca de nuevos horizontes. Miriam, en ocasiones resulta complicado explicar lo que no se ve, especialmente cuando no se quiere ver. Tu trabajo y tus desvelos, en pos de favorecer una educación inclusiva, esencialmente en favor de niños y niñas afectados de autismo, es todo un aldabonazo silencioso en tiempos de ruidos innecesarios. A la vez, supone una llamada de atención sobre la importancia de articular instrumentos que protejan y que contribuyan a situar, en condiciones de igualdad, a quienes necesitan ese paraguas. La pandemia nos ha afectado a todos por igual, pero ha incidido más y peor en quienes cuentan con menos posibilidades o acumulan más dificultades. Por eso mismo, esta provincia muestra hoy también su agradecimiento y se suma a los reconocimientos que ya atesora, seguramente nada más que con el brillo justo, porque las historias realmente brillantes apenas lucen ante la tenua luz de lo cotidiano. La asociación Victoria Ken, Rocío. Jamás pensé que me iba a tocar a mí. Ya en 2021 entregaros un reconocimiento como este, no porque no lo merezcáis en absoluto, sino que creo que este galardón, que es más que merecido, ya lo era desde hace muchos años. Máxime, cuando lleváis 30 años luchando por la igualdad de mujeres y hombres en nuestra provincia. Sea como sea, lo cierto es que esta medalla de la provincia, tal vez hoy alcance su máxima significación. En un tiempo en el que el conjunto de las asociaciones de mujeres, y en especial vosotras, habéis debido derrolar vuestros esfuerzos para intentar cerrar unas brechas de desigualdad que siempre han existido y que en este momento se han agravado de manera exponencial. La propia crisis sanitaria y la época de confinamiento sacaron tanto lo mejor como lo peor de cada uno de nosotros. Y en el capítulo de lo peor, destaca el acoso, el maltrato, la violencia en todos sus extremos, hasta llegar a alcanzar al asesinato. Vosotras sois la voz que nos recuerda que jamás, nunca, nadie, bajo ninguna circunstancia, podemos ser cómplice, activo y silente de la violencia hacia la mujer. Manuel, Manolo, si todos nosotros nos vemos obligados por nuestro compromiso, tú lo haces de una forma exponencial, en representación de bodegas barbadillos. Ninguno de quienes estamos aquí debemos soportar el peso y la responsabilidad de saber que tenemos que mantener 200 años de historia. Dos siglos en los que ya no se conoce en qué momento una empresa adoptó para siempre el nombre de una familia o el que una familia se convirtió en una empresa y hacerlo en el más amplio significado de su término desde un rincón de nuestra provincia como es Sanlúcar, punto de referencia de alguna de nuestras grandes empresas como fue la primera circunnavegación de la Tierra. Los dedos de una mano casi bastan para recoger las empresas españolas que hoy pueden mostrar un legítimo orgullo por cumplir 200 años y unas cuantas menos que han sabido conjugar un accionariado familiar y su respeto a lo que supuso su origen, un patrimonio único, personal e intransferible como son nuestros vinos. La alianza entre la familia Barbadillo y la manzanilla, entre la manzanilla y la familia Barbadillo es una alianza de ida y vuelta. Se trata de una unión que supera etapas y que nos proyecta más allá de tiempos y de espacios y encarna una parte de lo mejor de todos nosotros apoyados sobre un patrimonio propio y universal capaz de sobrevivir los peores embates durante dos siglos y por tanto si hay un ejemplo de resistencia en estos momentos convulsos desde luego Barbadillo es uno de ellos y no te preocupes que lo organizo que nos beberemos los vinos de la bodega. Quisiera tener también un recuerdo para Manuel Alejandro para nuestro hijo predilecto donde celebraremos como se merece la entrega de ese título que tanto nos enorgullece a todos los que estamos aquí. Como bien sabéis y se ha comentado desgraciadamente no vamos a poder contar hoy en este acto pero nos estará siguiendo. Estoy convencida Los rigores de la pandemia y de la vida dan esos mordiscos implacables y nos han privado hoy de esa presencia que a todos nos hubiese gustado pero tiempo habrá de rezarcarnos y también habrá tiempo de reunirnos para entregarle ese reconocimiento. Manuel ha sido una parte fundamental de la banda sonora de varias generaciones de este país e incluso de otros muchos que comparten nuestra lengua más allá de océanos y de distancia. Ha compuesto creaciones que forman parte de nuestra historia y ha merecido importantísimos reconocimientos como la medalla de oro al mérito en las bellas artes o la declaración de hijo predilecto de su tierra de su ciudad natal de Jerez. Hoy esta provincia salda esa deuda que se tenía con él lo hace además trayéndolo como un exponente del talento cultural de ese ámbito que también ha debido de padecer resistir y reconstruir a partir de la pandemia y que lo ha hecho y lo hace fundamentalmente gracias a la capacidad creativa a esa etiqueta sin papel de la excelencia que también se extiende a lo largo y ancho de nuestra provincia. Ciudadanas y ciudadanos de nuestra provincia la pandemia ha sido la peor de las noticias especialmente para nuestra tierra que ahora debe sobreponerse a los efectos de la COVID y que al tiempo ha de compensar las peores condiciones de partida con las que asistíamos antes de ella cuando aún hubiera sido posible entonces recortar esas brechas de desigualdad. Si antes era una urgencia ahora es una emergencia no podemos perder más tiempo y así lo han manifestado hace prácticamente unos días todos y cada uno de los representantes del poder municipal de todas las corporaciones locales de esta provincia que por primera vez han alzado una voz alta única y clara para reivindicar esa legítima parte de la que somos cada uno de los ayuntamientos dentro del Estado hoy nuestra provincia nunca ha visto acentuada alguna de sus grandes amenazas continúan semiocultas por nuestras sombras de siempre pero también dispone de auténticos gaditanos y gaditanas que le dan luz y que iluminan su futuro y muchos de ellos están aquí así que enhorabuena muchas gracias a todos y feliz día de la provincia pues vamos ya a concluir agradecemos al personal técnico y de protocolo de la diputación que ha hecho posible este acto también especialmente al gabinete de prensa al servicio de vídeo de diputación y a sonido 5 que han hecho posible su retransmisión y también el contenido de este acto y gracias a todos los invitados los que están aquí y también a los que nos han seguido a través de las pantallas ahora pueden ir abandonando con la debida distancia este salón de actos pero a los distinguidos les vamos a pedir que permanezcan aquí para la foto de familia muchísimas gracias a todos feliz día de la provincia muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.